¿Crees que no te regañas? No, no. Mira, Isabel, ese ejercicio, mira. Es que mi hermano hace ejercicio. ¿Vos no volviste a mi hermano en el video? Es que es bien bonito. Mira, ¿cómo eres tuya? ¿La bicha? A tu hermano le gusta. Es de ojitos, pa. ¿Cómo? ¿Así? ¿De qué? ¿Así? Es de ojitos. O igual dije, de ojitos. ¿Qué ojitos? Es de liquidación. Ajá, mira, a ver, sí, ve ofertas, mira, qué chivas. ¿Y cuántos traen vos? Espera, espera. Tres, cuatro. Es que el hermano me vende a mí la caja en 10 dólares, fíjate. Pero me dijo, Ale, que yo le dije que traía bastante. Pero mira, está chivo. Está bonito. Está bien, ¿sí o no? No, hombre, vos. Para que la lleve. Mira, para cortar cerámica, mira, 60, vale, mira. Aquí, ¿sabes qué? ¿Ves el comedor que te dije que me lleve yo? Ajá, ahí está. Aquí lo ponen, aquí ponen, mira, las sillas que ponen los bichos de Gamba. Gamba, ¿qué madre se llama? Mirá, me cortan los papeles de eso. Llevala, pues, hombre. Llévala otra aquí. Qué bonito. Mirá, Isabel. Ay, pónala ya, lo rompe. Mirá qué chiva está. Mírenme. Vamos a escuchar que nos... Qué ricos aquí, boludo. Qué bonita. Mirá, bien grande, ¿va qué bien grande? Sí, es como... Mirá, es la primera vez que viene a Loto. Como que fuera a Estados Unidos. Sí, nunca hemos ido a Estados Unidos. Mirá, mira qué rápido en Estados Unidos. Sí, nunca hemos ido a Estados Unidos. Mirá, mira, cómo está la piscina, mi amor. Mirá, ¿se hablás para qué? Por la piscina, para jugar, ¿se hablás? Mirá, mira, acá todo se está. Mirá, es mi... Mirá. Ay, mira la pelota. De ese, en doki doki, ¿eh? ¿Para jugar eso? Sí, pero... Mirá qué chiva la piscina. No, a peso. Mami, eso es para agua. Ay, ¿cómo se hace? No, esto se está cerrado. Mirá. Mirá, ¿pero para qué? ¿Vos para golpear o para qué? Para nadar. Para flotar en el lado. ¿Flotar así? ¿Así? ¿Así flotar? Sí. Pero es así grande. Es así grande. Sí, así grande. Vamos a hacer la propaganda al dólar. Sí, porque esto que está... A dos, dice. ¿Qué nada? Mirá, está fuerte. ¡Muerde, ay, muerde! ¡Ay! ¿Ve? Tocalo. ¿Ve? ¡Ay! ¡Qué vale, vos! ¡Ey, qué chivo está, mirá! Sí, está bonito. Mirá, mirá. ¡Qué bonito! Así se pega, ve. A cuatro, cinco, cinco. Está bonito. Mirá, 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 qué lindo. Y van a hacer así, para abajo. Así. Mirá los focos, también chivos. Espérame. A las espumbres de esa. Al final. Alguien lleva algo, parece. Téngase. De ese anchoferita. Finalmente en algún lado. Amiéntate. Deja, déjame, déjame, déjame. Deja, ya, de mí. Y es la misma, usted es la misma. Espérate, espera, espera. El de elefante. Es que están dos, perdón. Sí, ese es el de elefante. Bueno. ¿Y yo, qué es? Solo inflamos. ¿Se me inflamos el árbol? Para que juega los bichos, déjalo. Para que juega, es aquel que se para así. Mirá. Ahí le dio el sillón aquel. ¿Qué era el sitio? Lo mataste. El sofá, el de pelota. Mirá, 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 mirá. Mirá, qué rica, mirá. Qué rica. Mirá, tocada, tocada. Tocada, tocada. No, pero mirá, qué linda. Para dormir. Y se la ve, qué linda. Mirá. Ahí compré los porros. Mirá, esmeralda. Ahí ve, para así, a esos, hombre. ¿Quién quiere? Y para comprar, vean esos. Mirá, por cuánto vale. Ay, qué lindo. No, ¿a cuánto? Vaya, ajá. 4, 16, 90. Vaya, lo que yo hice fue a dos cienes. Puse uno para arriba, uno para abajo. Porque se me pican los zancudos, así, por el espaldo. Pero es que el que te da el espaldo. ¿Ah? No, yo compré esto. Es que son para poner abajo, pero yo puse arriba y abajo. Ajá, está bueno. ¿Dónde dijo el alfombro, la chica? Allá está. ¿Qué, mi amor? Mirá, las lámparas, qué chicas, grandes. Sí, mi amor. Fíjate que iba a ser un pre-est, vamos a parar en la casa, pero mira, te hay que estar pagando. Mejor ahorro y cierro yo, porque arriba puedo, así, con... Con... Como vos tenés en tu lado. Con... ¿Cómo se llama? Rejilla, poner rejilla. Ajá, sí, sí. Y colgar los ganchos hacia arriba. Ajá. Disculpe, los ganchos para ropa, ¿no están? Esos están para las... Y también alfombras, ¿dónde están? Las alfombras. Esos están para... No, mire, en oferta salió unas largas, ajá. No sé si está ahí, está bien. Pero esas se le venden por yard. Ajá. Ok. Ok, gracias. ¿Ganchos para ropa, va? ¿Qué, qué? Miradme, las zapateras, miradme. Pero la han subido, pero está más cara. Gran vuelta que vino a dar. Ajá. Pero mire, de los que son. Juepú, chica. Mira, 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 espérate, pero no pase. Espérate, 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 espérate. Mira, chica, y de eso sí llevo... Ya hice guácala. ¿Por qué hice guácala? Mira, te lo vemos en la piscina. Vamos a ir los pangos. Sin barato. ¿Cuál? Esa. Y ahí está, espérate, porque no, pero esa vale $1.25, miradme. No, pero allá vale $35. Eso. Me hizo así, yo lo vi así. También es guálvara esa cara. ¿Qué, mi amor? Vámonos, vámonos, vámonos. Pero mire, me tiene la misma oferta que estaban así, porque estaban en los precios o varía. Para ver si está bien lindo, miradme. ¿Cuánto vale? Bien chivo, miradme. Mira qué sonrisa esa, de prueba de plástica, mirad. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? $33. $33.50. Mirad, me hizo rara café, pero sin la silla, pues quizás. Era silla palenquise. Buena pasta chiva. Barato, más hay, está barato. Me gusta. Está bonita. Mirad, mirad ese, y ese, mirad. Mami. Está barata, miradme. Mami. Mami. ¿Cuánto viene? ¿Cuánto viene? ¿Cuánto viene? La sembrilla. Espérame, quiero poco. ¿Dónde están los pocos? Para una chica, la ya está esperando el alambre. ¿Dónde estaba eso? Quiero poco. ¿Dónde está eso? 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 Yo vi uno para... Aquí trabaja usted, ¿no? Perdón. ¿Sí lo puedo ir? Es que esos no son esos que valen. Estos. ¿De qué lo tomo? Sí. Seis, diez. Ah, gracias. Gracias a la chica. Esperándolo. Mira, sí, miradme lo que le hay foco, para que realmente la meta cada uno. No tengo. Y que vengan doce, porque la verdad como los dos, porque ya tengo. Pero está barato. Vale, y piensa aquella para la casa, Isabel. Yo quiero dos focos. ¿Me acordás? Espérame, sí, Isela. Mirad, 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 mirad. Si quieres, mirad, mirad. Má, má. ¿Qué lees? Espérame, espérame, espérame. Quiero un foco, espérame, espérame. Paleta. Es un foco. Guau, sí, es un foco, espérame. Esa es la que tiene mamá. Má, por mí. Vamos, 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 vamos. Bien chivo, es, me, po. Má. ¿Ah? Mirad, Isela. Mirad que chavillada, porque por acá. Hasta más, muy chavillada. Mirad, mi amor. ¿Qué querés, po? ¿Qué querés? Isabela, Isela, ya se sienta el verano, ¿ah? ¿Qué, mi amor?